La primera cuestión tiene el monoteísmo en la adoración y en sus bellos nombres y atributos. La primera cuestión tiene el monoteísmo en la adoración y en sus bellos nombres y atributos. La primera cuestión es el tawhid en el señorío y en los bellos nombres y atributos y la segunda cuestión es el tawhid en la adoración. No hay nada que se hagan con él, no hay niña ni niña ni niña ni niña 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 niña. Ya que Allah no se complace en que nadie de sus siervos adore a otro que no sea él, ya sea una persona, un genio o un ángel. La tercera cuestión. Es importante saber que el musulmán debe distinguirse sobre el resto de la gente. Y él debe creer que la incredulidad de aquel que no cree en Allah subhanahu wa ta'ala es un desvío y nadie quiere eso. Y dice claramente yo no soy de los idólatras, tampoco soy de los incrédulos, yo soy musulmán. Y no comparte con los no musulmanes sus festividades y sus creencias. Y es importante también que sepa todo musulmán y advertirle que no debe ser de aquellos que combaten a los incrédulos, que los insultan y actúan con ellos de forma contraria a lo que nos enseña nuestro din. Y que no es posible que él sea igual con aquellos que no son musulmanes, que son idólatras en sus festividades. Les llama a Allah. Les aconseja. Teme por ellos el castigo. Quiere el bien para ellos que entren en el din del profeta. El musulmán no traiciona ni engaña al que no es musulmán. Y Allah sabe más. No.